¡Vamos, Rodrigo! A veces es mejor no hablar ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis amas para olvidar Mis amas vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Que mar me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Y ahora que vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar ¡Cámbio valor! ¡Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada! Solo una pobre canción da vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis amas para olvidar Mis amas para olvidar ¡Cámbio valor! ¡Cámbio valor! ¡Cámbio valor! ¡Cámbio valor!